¿Cómo insoportables califican los comerciantes de los restaurantes del Paseo del Muelle los malos olores y los problemas de higiene en la venta de pescado de algunas personas que venden este producto en estos puestos de venta improvisados? Nosotros acá estamos afectados, ¿por qué? Porque, o sea, no hay quien responda por esta gente, no hay quien los, o sea, que los haga ubicar donde ellos deben estar, porque ellos tienen sus puestos de trabajo, los han dejado abandonados y se han venido y se han tomado todo lo que es la orilla del paseo del río, o sea, toda la orilla del río. Entonces se han presentado contaminación ambiental porque los malos olores son insoportables. Aquí hay gente que viene a comer y le dice a uno, definitivamente a nosotros nos gusta mucho la comida acá, pero ese mal olor uno no lo aguanta. Las personas afectadas por esta situación esperan que las autoridades le busquen una pronta solución a esta problemática. Que se apersonen de lo que está sucediendo, porque esto es de espacio público, porque ellos han permitido esta situación acá, ¿sí? La policía, los señores de la Secretaría de Salud, Medio Ambiente, ¿dónde están? Mire, ahí venden pescados así chirriquiticos, venden pescados podridos. ¿Qué está pasando? Nadie se apersona aquí de esa situación. Entonces nosotros como comerciantes nos estamos viendo muy afectados, de verdad que estamos graves acá. Cabe destacar que los pescadores de la ciudad cuentan con este espacio para la venta del pescado, pero que según pudo conocer enlace noticias, han sido abandonados para de esta manera evadir servicios de energía y también de impuestos.